El Capitán Valderrama, siendo encargado del personal, involucraba en las tareas de limpieza y lo responsabilizaba al igual que al resto. A manera de broma comentaba que los sábados de limpieza general también lo realizaba en casa a cargo de su padre, el Capitán. Así se fue forjando, aprendiéndose las cables, las unidades, el personal y los teléfonos de las estaciones, las herramientas, el equipo y su uso, colándose con la discreción del salero en las charlas de los mandos, aprendiendo de todos y poco a poco, sin darnos cuenta, empezó a enseñar a aquellos voluntarios de nuevo ingreso. De tal suerte que cuando ingresó formalmente ya era un bombero, por así decirle, viejo. Jesús Adolfo Valderrama Aguilar, Adolfino, ¿cómo olvidarte si nos diste la oportunidad de conocerte como niño? Con todo y tus travesuras como adolescente, como joven ya convertido en bombero y de los buenos, como compañero con todo y tus travesuras también, como amigo, como hijo, debimos transformarte en esposo y padre de tres hermosos bebés. Jesús Adolfo Valderrama Aguilar, ¿cómo olvidarte? Si vivirás por siempre en el corazón de cada uno de nosotros. familia Valderrama Aguilar, familia Valderrama Fregoso, gracias por la ofrenda que hoy nos dejan, no sin dolor, y que han hecho esta dirección y esta ciudad. día de hoy.